Buenas tardes, Rosemary Tapia les anuncia que el jueves treinta y uno de agosto a las tres de la tarde tendremos la presentación de la nueva edición del arco iris sobre el pantano bajo el sello editorial Nueva Era. Los invitamos jueves treinta y uno a las tres de la tarde. Gracias.